Euroselección, toda la actualidad de las preselecciones Eurovisivas en Eurovisión Sound Con David CM Hola, soy David CM y durante este periodo hasta el Festival de Eurovisión 2021 te voy a acompañar repasando toda la actualidad de las selecciones nacionales realizadas por los 41 países en competición, repasando novedades, confirmados y mucho más Arrancamos Euroselección Una vez pasadas las fiestas navideñas, los 41 países participantes comienzan a poner en marcha su imaginaria de cara a Rotterdam 2021 Entre los países con novedades en cuanto a su formato de preselección destacamos a España que realizará una preselección abierta para seleccionar la canción con la que Blas Cantor representará al país y que se celebrará previsiblemente durante el mes de febrero Eslovenia celebrará el próximo 27 de febrero la preselección para elegir la canción con la que Anna Soklik representará al país en un renovado EMA 2020 La República Checa realizará una selección interna para elegir el tema de Benny Christ mismo procedimiento que usarán con Islandia y Daddy Freire y Azerbaiyán con EFE Christel Bjorkman, Lena Philipson, Anis Dondemina, Oskar Sia, Jackson Diakite, Per Anderson, Shirley Clamp, Mount Thermalow y Shia Nia van Arani presentarán las diferentes galas del Melody Festival en sueco que este año celebrará todas sus eliminatorias desde Estocolmo Ulala, Set Me Free y Lala Love serán las tres canciones que lucharán el próximo 25 de enero por representar a Israel en Eurovisión 2021 a través de la voz de Eden Allen, que ya se encuentra grabando los videoclips de estos tres temas Hoy en Eurobiografía hablaremos de la representante griega Estefania, que representará el tema Last Dance en Rotterdam 2021 Estefania Liberakakis nació en 2002 en Utrecht, Países Bajos, en el seno de una familia griega originaria del pueblo de Soficó, fronterizo con Turquía Su salto a la fama se produjo en 2013 participando en la tercera edición de la Voz Kids, donde fue eliminada en las primeras batallas Justo después entró en el coro infantil Kinderen vor Kinderen, con el que grabó los álbumes Fest en 2014 y Rare Man Rare en 2015 En 2016 fue elegida internamente junto con sus compañeras Kimola y Stern para formar el grupo Kisses, que representó a los Países Bajos en Eurovisión Junior 2016 con la canción Kisses and Dutch, que alcanzó una meritoria octava posición en el festival celebrado en la Valeta, Malta Estefania mantiene una relación amorosa con el también enero visivo James Haldeman, representante de los Países Bajos en Eurovisión Junior 2017 dentro del grupo Force Y hasta aquí en nuestra sección de hoy, volveremos muy pronto con toda la actualidad de las selecciones de Eurovisión 2021 Recuerda que tienes toda la información del festival en escplus.es y en nuestras redes sociales arroba eurovisionsound y arroba escplus barra baja ex Cerramos hoy con una de las propuestas de la que seleccione Rally para Eurovisión 2021 ¡Hula la de Eden Alec! ¡Hasta pronto! EUROSELECCIÓN Con David CM ¡Hasta pronto! ¡Sp��� во enál. 超ábate Y Por alegrín Cl дог